Pues, no regresó el internet, disculpen. Así que, pues ya lo vamos a hacer por acá, con datos. Entonces, vamos a empezar con... Bueno, primero está filtrando... ¿Por qué me sale como...? Ah, 18, 18. Ah, perfecto. Ajá, se participaron 18 personas, ahí dice. Entonces, ahora vamos a escoger a los... Primero a los cinco ganadores, ¿no? Sí. Entonces, el primero... A ver, los vamos apuntando acá, en esa listita que tenemos. Y el primero es... Tavo Acosta. ¡Yay! Muchas felicidades. Nuestro proveedor de sushi. Ah, de veras. Tavo Acosta. Yo quiero leer ese libro, sí, sí lo puso. Ajá. Ok, siguiente. Pick another winner. Start. Vamos a ver quién es. Me encanta que se lo hace de emoción. Sí, Karina Maldonado. Yo quiero leer ese libro y carita feliz. Karina... ¡Eh! Maldonado. Bueno, tú sí, se escoge el siguiente. Vamos a ver. Pick another winner. Y le damos Start. Y el siguiente ganador es... D-H-T-L-S. ¡Felicidades! ¿Sí? D-H-T-L-S. Yo quiero leer ese libro. Ok. Entonces, el siguiente. Siguiente. Y el siguiente ganador es... ¡Tambores! ¿Qué? Gabriel... Lo estamos leyendo al revés. Sí, disculpen. Gabriel... Cabello Trejo. Cabello Trejo. Sí, ¿no? Sí. Gabriel. Gabriela. Ah, perdón, Gabriela. Gabriela, Cabello Trejo. Cabello Trejo. Y el último ganador. Y después van los... Los suplentes en caso de que alguno de estos cinco no se presenten. Y el último ganador es... ¡Taram! F... No, sí. ¡Firan! A ver, vamos. ¡Firan! ¡Seli! ¡Gem! ¡Piro! ¡Sim! ¿Sí? ¿Cómo me lo daré tres? Ajá. ¡Fira! Ajá. ¡N! De niño. Ajá. ¡Seli con C! Ajá. ¡Gem! Como gema. ¡Gem! ¡Firan! ¡Seli! ¡Gem! Ajá. ¡Pirocim! ¡Pirocim! Estoy como pirómano similar. Ah, algo así. ¿Qué? Bueno, esos son los ganadores oficiales. Entonces, si alguno de estos cinco no reclama su premio, vamos ahora a seleccionar a los cinco de repuesto. ¿Ok? Entonces... Que, por cierto, los ganadores pues tienen hasta el jueves. Hasta el jueves para reclamar su premio. Ajá. Un día antes del after. Vale. Entonces, ok. Entonces, ahora sí escogemos a los cinco de repuesto. Así que todavía tiene una oportunidad si es que no se presentan los cinco primeros. Y el primer suplente es... ¿Qué dice? Juan... Juan Diego S. Juan Diego S. Y el siguiente es... Ángel Garmol. Listo. Y ya nada más quedan tres suplentes. Chan que chan, cha chan, cha chan, cha chan, cha chan, para papá, Gabriel. Ah, pero pues ya. Ya, ya, ya. Tú ya estuviste. Entonces, pick another one. Ah, yo tengo hambre. Que ya ganaste. Aquí es donde la aplicación falla tremendamente. Uy, es que se cagaron mis datos. No creo, o sea. Sí. Karina Maldonado ya. Más bien está... O sea, que ya... O sea, que ya fueron muchos ganadores, pero tampoco. Sí, solo son dieciocho. Flor de loto. Flor de loto. Ya, vaya. Ya, dos ganadores más. ¿Qué sabes? No sé, me gustaría que sí como de... Uno no lo reclamó. El primero que conteste el brinque. Sí. Entonces nada más vamos a tener un ganador más. Y ya el siguiente lo rifamos así como dice Pablo. El primero que conteste, ya. Bueno, sí es que no se presentan los cinco, ¿no? Que sería sospechoso. Ya, tú ya estás. Estás entre los suplentes. Ya nada más queda uno. ¿Quién será? ¿Otra vez? Ya, démosle los cincuenta milagres. Sí, ya. Ya esta aplicación dice que Juan debería ser un libro. Pero eso lo determinarán los otros ganadores. ¿Qué? Eso sí, la M la sí. Morales, ¿qué? Morales y Zach. O sea, tan fácil. También nos complicamos mucho. Morales y Zach, ¿qué? Sesenta y tres. Sesenta y tres. Muchas felicidades a los ganadores, a los cinco primeros. Y pues a los cuatro, pues les decimos suerte. Ajá. Si alguien no reclama, pues también tienen chance. Ajá. Si no, pues. Ni modo. De todas formas, vamos a tener más concursos próximamente. Eso esperemos. Así que estén al pendiente. Pues ya es todo. Es todo. Disculpen las fallas. Queríamos que esto fuera en vivo. En vivo, incluso interactuando un poquito. Pero no siempre se puede. Tuvimos complicaciones. Estamos aquí desde la una de la tarde. Son las tres. Son las tres. Estuvimos esperando que llegara el internet, pero pues no llegó. Ni modo. Pues. Muchas felicidades. Nos vemos. Bye, chicos. Bye. Bye.